bueno willy donde esta el sargento bonilla pues estoy por aqui ah yo no soy el sargento bonilla no 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 tu no eres willy tu no eres tranquilo ojo bueno si lo quieres ser el sargento bonilla no 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 tengo escopeta y tengo m16 ya eh nos queda a nivel 2 ya se estan pegando de tiros por ahi primera puerta vacia carga vale tengo aqui un tio eh a ver si le pillo puedes tengo una baja aqui facil eh vale bueno aunque mas facil es si el tio se esquiva las balas bueno al suelo muerto uno muerto uno aqui tambien eh vale yo a ese tio le he tenido que rematar eh y yo a este tambien vale estan pegando una de tiros aqui farganque de verdad puede que venga el compi de este eh yo el de este ojo silenciador lol que? esta bailando tu mi el muerto era del circo este viene sale del circo del sol era contorsionista willy que arte tienen la verdad ultimamente los muertos tienen un arte no sera del video clip de michael jackson pues lo parecia eh sin duda de verdad de verdad fargan voy bastante mal no tengo arma eh puedes venir aqui? si ya voy para alla voy eh vale vale tengo un poco de miedo porque el compañero de este sabe donde he matado a su compi pero bueno entro ya eh miedo miedo dice eh estoy aqui dame balas de la escopeta por favor toma veinte balas te dejo ahi has registrado la planta de arriba ya toda? eh si la planta de arriba si eh un tio al final eres tu? me ha aparecido ver un tio al final de la de abrir toda la puerta del final esta al final tuyo eh y el que estoy escuchando esta arriba y el que estoy escuchando hay otro por fuera si que abrir la puerta le voy a dar los buenos dias le has dado los buenos dias? si buenos dias remata remata asi es aquil matia buenos dias ostras el mio tambien baila estan todos bailando eh son cadáveres bailongos no te jodo de hoy crees que nosotros tambien seremos bailongos? estas disparando tu no 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 esta muy cerca eh creo que esta aqui arriba no arriba estoy yo venga al suelo esta en el tejado no me dejan tumbarme tio no me dejan tumbarme me cago en todo ah he matado he matado me meto dentro me mata me mata tio que asco viene de tu edificio no me dejaba tumbarme tio de tu edificio del que has venido pues de ahi ah vale vale he sido el ninja le he matado con el silenciador llevo silenciador en la en la escopeta esta la s12k jajaja creo que es la unica persona que pone silenciadores a las escopetas no no es que se me han puesto sola es que como la llevo vale este tio vale cuidado si si no lo voy a esperar lo voy a esperar tu que como te estas esperando ah vale vale yo estoy esperando por la puerta principal vale estamos un poco fuera eh vale y si sube eh esta arriba no le estoy escuchando los pasos en el tejado si es verdad es verdad es verdad es verdad esta aqui arriba ha salido por fuera no no lo escucho esta encima mio ¿escuchas? si esta aqui encima voy a intentar ir por el otro lado eh un momento esta justo aqui arriba voy a intentar ir por el otro lado vale vale tengo que ir con la s ese ese ks ahi arriba eh tengo que que esta en el edificio enfrente le ves a este muerto 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 el de arriba eh ahora me deja tumbarme pillale a ver que tiene es un tio que bajo creo deja un arma larga si tiene tiene la scar no la necesito la pillo yo la pillo yo la scar vale necesito una escopeta perdon una mmm bueno ¿que hacemos? vale eh estamos lejos del circulo si si tengo mirado por cuatro eh si quieres podemos hacer control de alcohol en la base eh vale esta en el edificio de frente arriba edificio de frente arriba en el edificio de en medio perdon a lo mejor puedo matarle eh cuidado cuidado muerto y esta aquí madre mía con la 1vp flipas 1vp ganadora eh vamos a lootearle a ese cadáver si si 4 kills llevo no se de donde joder pues es que te has reventado a todos los de aquí voy para adentro es esta bailongo si tienes bala del 5 avísame vale vale ostras me iría por 8 tío guala pilla 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 vale vale voy a coger la no no tiene bala del 5 este es del 7 vale y este tampoco tenia nada vale voy a tirar y este si esto vale hay que moverse Fargan hay que moverse vámonos vámonos necesito casco mochila esto me lo llevo y que mas ya vale bueno has looteado a todos eh si vale aquí hay otro cadáver eh como vales de balas tu pues con balas del 5 también el cadáver 180 vale osea yo puedo tirar eh pero es mi única arma eh vale si ves silenciador dime si ves silenciador del fusil de asalto dímelo porque he cogido no hay gente tío no hay coches no tenemos que ir a por un coche vale si ves un silenciador del fusil de asalto del franco de asalto dímelo yo tengo uno del fusil de asalto para ti vale como vas de mirillas eh de mirillas tengo por 4 y de punto vale vale osea que con la de por 4 si nos estan esperando en el puente podemos hacer algo vale toma a ver te tiro aquí cosas vale vale te tiro el silenciador este de la de la de la la scar perfecto vale vamos bastante bien eh lo unico que necesito es una mochila y un un algo mas pero bueno llevo la descargadora ampliadora sks tambien damelo vale ostras pues que bien no que comienzo si si vamos muy bien yo llevo 2 bajas tu llevas 4 una moto básicamente donde? aqui oh perfecto vamonos vale fargan espero que la partida no se nos trunque ahora mismo eh podemos ir por el puente de la izquierda si no quieres haber un control pero yo no se lo que tu veas mira coche 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 vamos mejor en un coche no? si bastante mejor este tiene techo este esta mas cubierto vale conduzco yo venga vale bueno esto esto puede ser muerte ya eh willy ya te lo digo conduciendo tu vale es muy probable que muramos vuelo a arpenar automático y no tengo pensado parar eh en el puente vale si ves a si ves a 2 y puedes atropellar a 1 lo intentas vale 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 bueno nos disparan de momento estes no utilizad veo gente en el fondo freno eh les ves no los veo yo tampoco era un coche abandonado nos subimos otra vez vale que asustar que forma de asustarme para nada oye vale pánico he paniqueado vale vale nadie no hay nadie igual es un momento para esperar nosotros por aquí eh pues si puede que intenten salir por aquí pero es que viene lo azul es tontería yo creo que por aquí no van a salir si salen es por el otro puente vale y que hacemos a donde quiere decir vamos a las casas que están ahí al lado de de milta o un 10 y a pochinki podemos ir vete hasta milta que seguro que hay gente allí vale en pochinki también habrá gente eh estamos más cerca o a pochinki venga vamos a pochinki es que no que llegamos a milta a lo mejor sabes no 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 pochinki pochinki está bien vale en pochinki además si matamos a alguien en pochinki ya tiene que estar a tope o sea nos tenemos que equipar al completo vale yo voy realmente bien equipado solo necesito un una mochila y una pechera tengo una pechera pero la está tocando un poco yo voy regular regular no tengo kits por ejemplo de hecho tengo chaleco nivel 1 todavía y me faltaría otra arma una arma para corta distancia una smg osea una wvp vamos vale voy a parar por aquí vale si si para para puertas cerradas parece joder me acabas de buggear me has aparcado justo contra la pared sabes castigado oye estas casas están sin hacer eh es lo que parece pero a ver me dice que ahora mismo está todo el pueblo revolucionado con nosotros eh somos la novedad del pueblo somos los nuevos no los vecinos no el mundo quiere conocer a los nuevos vecinos me acabo de quedar buggeado no me lo estoy creyendo con una lámpara tío en la puerta de una casa es que esto es increíble te lo digo a ver vamos a ir juntos a lootear Fargan vale pero ya te digo esto está sin hacer todo eh estas aquí van a ser acá ojo 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 sal 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 revienta le he pegado dos tiros y yo y yo le he dado por la espalda tío pero que es eso tío dos tiros con una mira me dan dos tiros con la sks y estoy ya dándole al a buscar nueva partida pero si es que yo le he metido también por la espalda o sea flipante flipante tío flipante de verdad eh no sabe ni como eh no sabe ni como se ha librado ese tío yo creo que han parado por ahí si no ha volcado ya vamos que surda ha tenido eh no 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 increíble increíble yo es que me he quedado flipado que yo le he dado una ráfaga eh le he dado una ráfaga con la con la skr eh has visto que le he pegado que le he pegado dos tiros no? si 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 dos impactos tengo otra mira por cuatro si te gusta llevo la mira hasta en la WP ahora mismo fíjate voy para tu casa vale cargador ampliado necesitaría eh vale ya tengo ya tengo chaleco nivel dos vale si ves empuñadoras y demás por favor cogelas si si yo voy a coger todas las que vea con una me vale bueno dos en realidad si si pues coge todas has abierto la puerta arriba? si 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 me estoy yendo a la otra casa ostras otra mirilla por cuatro tío vale esta si que esta abierta esta casa esta si que esta hecha vale estoy detrás tuyo eh vale voy a ir a esta voy a ir a la misma para no liarla estamos fuera de la si ves una UMP tienes? si vale pues si ves otra me avisas vale? vale microbuzzi o una vector te vale? no las balas ah vale vale ya tengo UMP ostras que bien yo he conseguido el cargador ampliado del fusil de asalto solo necesitaria el silenciador del fusil de asalto y ya esta estamos fuera del punto desde hace rato pero vale que quieres hacer? yo si quieres nos vamos ya eh? voy bien vale yo voy realmente bien la verdad me hace falta algo ¿tienes varios kits que te sobren? eh creo que si a ver tengo cinco así que fíjate cuanto necesitas? eh pues dos dos toma necesitas analgésicos o algo? eh no tengo uno de momento me apaño vale vamos a donde estamos no? si vamos a coger el coche y nos piramos no? si 50 jugadores vivos eh? todavía más de la mitad si 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 no se es raro bueno a ver quizas el punto ha quedado muy céntrico por lo que parece sabes? entonces la gente pues no se está jugando ahora empezarán a caer vale si quieres nos vamos ya eh? esta buggeado también aquí o que? ah un cara ahí había o eh? no se que había mira vamos a estas casas que te he marcado vale? uy vale son polémicas lo se pero pero vamos a ir avanzando poco a poco no meternos muy en el centro que luego nos vienen por todos lados si no tenemos no pillamos posición nunca vale ok pues vamos para allá estaba mirando porque me ha parecido haber un tipo por ahí pero pero parece que no bueno a ver si nos disparan por aquí eh? sigo para adelante no? por lo que parece si si te disparan sigues vamos a esas casas de aquí que puede que haya gente eh? cuidado los que se han ido con la moto salen en dirección contraria entonces jajaja si la verdad que si vale aquí cuidado esconde el coche si puedes metelo por aquí a la derecha esta looteado Fargan eh? vale entramos entramos dentro y escuchamos pasos no esto esta cerrado todo eh? si? aqui hay una sks con balas puede ser eso esta todo cerrado eh? me ha parecido haber no 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 aquí hay un montón de munición eh? estas dos sin hacer vale me ha parecido haber puertas abiertas eh? a lo mejor en el otro lado de la calle no no están cerradas no no si que esta abierta si que esta abierta allí si? enfrente por el hangar si si me mete mirilla a las ventanas voy a dejar abierta la puerta oh que bien se puede abrir hacia adentro vale no escucho nada eh? yo tampoco ostras si ves mochila por dos primero porque no vale disparos disparos por aquí por el eh? tienes buena mirilla? si vale puede que aquí cacemos alguno entonces vale me parece me ha parecido ver gente eh? también estoy muy a tiro de mucha eh? de la colina si pero a lo mejor desde aquí podemos mirar fueron muchos tiros por ahí al fondo verdad? si por la colina es lo que voy a mirar yo a ver si los puedo cazar alguno voy por allá vale viene lo azul eh? pero veo gente, veo gente pargan por la carretera que viene desde Pochinki vale en la frente, en la mitad de la carretera detrás de la caravana, dos tíos le he pegado a uno otro tirado también disparalos, disparalos, tienes que estar en tu lado eh? se tira, le he tirado a uno le rodeo por la izquierda muertos que buena sabes donde le estaba dando? en la punta de los pies por debajo de la esta, sabes? le he visto super nervioso que se ha pirado macho si, 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 por eso porque le estaba dando por en la punta de los pies por debajo no se ni como cuidado no vaya, no voy a hacer el tirón porque a lo mejor sabes, hay más gente por aquí pero hay que lutear a estos, no? si, de verdad están aquí muertos los dos cojo la nargesis con las bebidas aparente que no nos pillen ahora eh? mira a ver que tiene ese necesito una mochila yo coge el... el... coge las bebidas y coge tu el resto vale, rápido eh? nos vamos, nos vamos que estamos fuera de punto otra mirilla por 4 mira, brocacha para el este vale, ostras, el siguiente punto se vuelve a cerrar aquí bien eh? ehh... no ah si? lol, que hacemos? puedes traerte el coche aquí a estas casas de aquí que me gustan más? te gustan más esas? si, sabes por qué? porque desde la ventana de aquí controlamos todo el campo vale, mételo por aquí por ejemplo déjalo entre estas dos ahí, ahí, perfecto, como vas ahí, aquí lo puedes dejar guíame, guíame que no os raye que es nuevo aquí, aquí aquí está bien de aquí salimos por la carretera por donde has entrado vale ahora deberíamos controlar todo este campo si viene gente por las casas de aquí también nos hemos pillado bien a estos dos eh? si, si, si nos hemos pillado que flipas vale, a ver de aquí no va a venir nadie porque si te fijas el punto apenas se ha movido entonces lo único que tiene que venir es gente del pueblo anterior donde hemos matado a estos tiene que venir gente de Pochinque pues ten cuidado de asomar la cabeza por la colina de la derecha tu crees que puede venir? crees que puede venir más gente de Pochinque? si, yo creo que debe venir tiene que venir más gente porque puede ser que haya gente refugiada en las casas de ahí y ya han escuchado tiros y ya están viniendo sabes? así que voy a tener cuidado de que no venga nadie por ahí enfrente quizás colinita también eh? tu tienes silenciador también? no, 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 necesito silenciador del fusil de asalto vale, el problema es que esta parte sea la más tranquila ahora porque no... no necesitamos que venga nadie no se ha movido el punto prácticamente por este lado así que nadie tiene que correr si quizás alguno que lo que te decía de las casas de aquí enfrente ahora lo vamos a ver lo único que no me gusta de este punto es que el río está por medio y una de dos o nos toca cruzarlo o tener suerte y no cruzarlo sabes? si pero eso si, cruzar el río es una... si, a mi tampoco me gusta cruzar el río viene el azul eh? cuidado que no venga nadie de la carretera donde hemos matado a esos tíos si, lo estoy vigilando de momento ya no viene nadie eh? ni de estas casas tampoco ni de las casas vecinas tampoco pero voy a aguantar un poco más por si acaso veo un tío donde estamos luteando antes donde? luteando al que hemos tirado tiene compañero eh? no se donde pero tiene compañero le he reventado he estado luteando ¿le has dejado tirar el suelo? no, le he reventado se me ha podido de la ancha no se estaba ahí tío luteando en... en la caravana el compañero vendra por la derecha me imagino eh? tendra que salir ahora porque esta el punto o por ahí o por arriba pues yo estoy al limite del punto ya eh? ya y yo y yo o sea pero al limite limite ¿y su compi? si me anda en la parte de arriba a ver si esta diría que no a ver si muere alguien ahora por el fin ¿que hacía este pavo aquí tío? no se, no se ni de donde ha llegado es que ha parecido de la nada eh? no, no, no se macho pero el compi tampoco esta eh? no, es que... tenía que haberle dejado en el suelo si pero dicho es el típico que se me esconde detrás de la caravana y se nos lía ostras estamos al lado del siguiente punto también eh Fargan si pero no podemos ir andando eh? por mitad del campo no disparos en el colegio eh? vale y el compañero de este tío nos seguimos sin verle no? de momento no donde puede estar tío? no se ojo ojo están aqui hablando por megaforia de una furboleta oye que bien donde? donde? esta en la casa te va por detrás uno, te va por detrás uno Willy a mi casa? si a mi casa? esta entrando en mi casa? ha entrado en mi casa o no Fargan? no pero esta por aqui abajo o no? si yo he visto un tío en la casa de enfrente he visto uno cruzando la calle eh Willy pero no ha cruzado, pero has visto a alguien mas o solo a ese? solo a ese ostras tío le estaba reventando cuidado que estos son los típicos eh? es uno, es el compañero de este tío si cuidado eh? que este no la puede liar, este es el típico eh? muerto, muerto, hay que voy, hay que pirarse Fargan este es el de antes, muerto ha sido esta kill eh? nos vamos Fargan, nos vamos no? pero que hay aqui uno que no, que no, que le he matado vale vamos te juraría que yo he visto a uno cruzar por la carretera tío si pero no he llegado a cruzar porque empieza a disparar ah vale no, no podemos salir por aqui eh? por? o si ostras y esto? da la vuelta por la carretera, da la vuelta por la carretera por aqui, por aqui, izquierda si, vale a donde vamos? colegio, rozo eeeeh... tira por aqui por el campo y vete hacia rozo apartamentos quedan fuera no, no, izquierda, 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 tira pa la izquierda hacia rozo mira coche no, no, nos disparan eh? cuidado, estamos tocados ya donde vamos? ya donde vamos? derecha, hacia rozo, derecha, 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 derecha vete a aquellas casas de allí enfrente, ves las que tienes enfrente? tírate a esas pero ahí nos vamos a tener que mover luego eh? yo iría a rozo rozo carrera, al hangar ostras, al hangar ha caído el drop ahí creo has visto que ese coche ha petado? si se cierra en rozo gira, 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 hacia rozo esa casa, esa casa te gusta? si, 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 esa misma madre mía, la compro un poquito mas pa dentro, un poquito mas pa dentro si puedes no puedo baja por aqui, baja por aqui ve por detras bueno entro en esta casa eh? tenemos que curarnos bueno, vamos a curarnos, vamos a curarnos madre mía que frenético ha sido no? pero bastante eh? cuidado con las ventanas, cuidado con las ventanas loco no, no, me voy a curar vale, escucha, ha caído el drop aqui arriba del hangar eh? vale fuera y otra bebita que me he trabado me voy a tomar dos bebitas eso no sera un silenciador le ves al tio que esta disparando? no pero voy a intentarlo esta pasando por mi casa ahora el de la megafonia le voy a meter el megafono por el ojete ojete por el ojete bueno entro se me está al tejado porque hay gente arriba eh? hay gente en la casa de la colina de abajo vale como en la colina de abajo? en la colina del hangar hay gente vale, vale lo mejor que podriamos hacer es quedarnos solamente por donde estas tu ni siquiera es que aqui estamos estamos muy en el limite pero estamos un poco aqui aqui estamos bien aqui estamos bien ahora sobre todo vigila por ahi vigila por ahi direciéndole a la zona de agua tiene que venir peña no me extraña como se estan muriendo no me extraña quedan 18 eh willy si vale mira la ciudad de agua mira yo voy a la derecha bueno parece que hay nadie no? eso esta dentro del circulo eh? con la tonteria si si la ciudad de agua se acaba de matar un tio a otro con el aca suenan muchos cars a ver seguramente saldrán de los edificios de ahi de la derecha eh? que estas apuntado veo un tio pero en la... donde? o no? esperate va a salir de la casa de 255 W 255 W cuida 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 que no te pongas en medio Fargan le pega un tiro 255 W esta corriendo por el campo le ves no? si ya no le veo sabes por donde esta? le ves? vale le veo esta un tiro eh? no tiene casco no tiene casco dale la mocha son dos son dos eh willy son dos estan detras de la piedra vale detras de la roca y son dos eh? los dos detras de la roca? toma voy a enseñar los pies la has tirado? no estan los dos detras de la roca tio vale hay que chazar hacia ese lado eh? hacia ese lado ya pero esos dos que hacemos con esos dos de la roca? eh a ver nos tenemos que mover willy si nos tenemos que mover porque si no nos va a pillar nos va a pasar lo de siempre vamonos 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 del tirón tira 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 espera espera Fargan todavía no no? coge el coche coge el coche no 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 que quedamos ocho jugadores Fargan ah vale 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 pero tenemos que movernos veo un tio en la colina en ese al riva del todo si a donde te quieres mover? no se pues hay que mirarse de aqui donde sea pero fuera de aqui estas casas estan plagadas de gente eh? ya pero que hacemos? esperarnos espérate que no puedo saltar oye que me van a matar porque no puedo saltar pero bueno a ver si metes lo del parkour ya porque esto de no saltar muros tio si es lo mas inutil de la historia eh? aqui estamos bien willy me preocupa los de la piedra aquella eh? aquellos tios siguen detras de la piedra eh? si hay que cruzar por algun lado no? vamonos 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 que viene hay que cruzar por aqui adios vale willy tranquilo yo he muerto eh? yo he muerto ostras y yo que? tenemos que haber cogido el coche intentalo matar hola hola como me ha puesto? me curo me curo me curo hola que daño hace que daño hace? hola no te da tiempo no te da tiempo que mala suerte tio se ha cerrado justo al otro lado eh? justo al otro lado hemos quedado top 5 quedan 5 jugadores ostras si 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 top 5 igual te has matado pero si te has matado un monton no? 7 nos hemos hinchado pero ostras sabes cual ha sido nuestro error? tenemos que haber cogido el coche y haber tirado hasta el otro lado hasta la otra punta es que era descampado y estaban todos en la colina de aqui arriba tío ya ha sido mala suerte porque se ha cerrado justo en el lado opuesto al que al que estabamos sabes? si era de 50 a 50 teniamos 50 a 50 y ha salido mal a veces pasa bueno gg buena partida esta si que ha sido buena